Este 5 de junio se festejó en todo el planeta el Día del Medio Ambiente, cita en la cual San Antonio no quiso quedar al margen, por lo cual se llevó a cabo en el fronte de la Gobernación Provincial un acto que congregó a una importante cantidad de alumnos de los establecimientos educacionales de la Comuna Puerto, los que disfrutaron de la música de los propios pequeños y de la firma de un documento con el cual se comprometieron los asistentes a la actividad en hacer de San Antonio una de las comunas más limpias de nuestro país de aquí al 2020, acto que destacó Francisco Valenzuela, encargado del Departamento de Medio Ambiente del municipio. Al 2020 poder ser una de las ciudades más limpias de Chile, un desafío que nos hace bastante falta, queremos cambiar esa imagen, queremos demostrar que los programas que hemos desarrollado en el tema de gestión ambiental han surtido efecto en lo que es la limpieza y el orden de la ciudad, así que la idea hoy día es plasmarlo en esta firma simbólica como un compromiso. Una actividad que se suma a una serie de otros actos y jornadas medioambientales que esperan llevar a cabo en cada rincón de la Comuna de San Antonio, con el fin de motivar e integrar a la comunidad en las actividades medioambientales, sumando a los niños que en sus establecimientos reciclan para poder replicar estas conductas en sus propios hogares. Diversas actividades que destacó Francisco Valenzuela. Tenemos varias actividades agendadas en los colegios, tenemos algunas inauguraciones de puntos de reciclaje en la ciudad, tenemos un ciclo de algunos videos que vamos también a dar a disposición de la comunidad y unos talleres de medioambiente que se están dando, pero este mes los vamos a intensificar más. Tener todas las semanas actividades de celebración. Un largo camino en busca de poder hacer de la Comuna de San Antonio un espacio limpio y con muchas personas reciclando sus desechos. Ese es el sueño de Ricardo Anansibia, presidente del Consejo Comunal Ambiental, quien también participó del gran acto de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. La gente tiene que entender que la autoeducación y la educación y el entendimiento, y sobre todo la conciencia que se debe adquirir sobre el medioambiente, es fundamental para hacer del lugar en el cual vivimos un mejor lugar. Fueron más de un centenar de niños de distintos establecimientos, como las escuelas movilizadores portuarios, Villelas Dunas, Poeta Pablo Neruda, Cerro Plasilla, entre otros. Niños que asistieron con pancartas en mano a favor del medioambiente y hasta con disfraces para ser parte de esta fiesta. Donde los pequeños no dudaron en entregarle un mensaje a la comunidad para culminar con la contaminación de la tierra, y así lo manifestó Jovan Capoblete, alumna de la escuela Cerro Plasilla. Que no contaminen más porque en el mundo que ellos están, también lo están contaminando y se contaminan ellos mismos. Consejo y recomendaciones para la comunidad en general, para que de esta manera se sumen más establecimientos y familias de San Antonio en el reciclaje, y así más menores celebran este día el próximo año. Jornada que tiene como objetivos darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantiza que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!